Hábitos para mejorar tus habilidades en la guitarra. Como guitarrista, mejorar en la ejecución del instrumento es un objetivo fundamental. Dale me gusta y sígueme. Adoptar y mantener buenos hábitos puede marcar la diferencia en tu camino hacia la maestría. Establece una rutina diaria de práctica, dedicando al menos 15 a 30 minutos cada día. La constancia es clave. Fija metas específicas y alcanzables. Aprender una canción nueva cada semana puede mantenerte enfocado y satisfecho. Practica con un metrónomo para desarrollar un buen sentido del tiempo y la ejecución rítmica. Ejercita tus dedos con escalas y arpegios para mejorar la destreza y la independencia. Date una vuelta por el canal y suscríbete. Estudia teoría musical para entender las estructuras de escalas y acordes y aplica ese conocimiento a tu instrumento. Estudia partitura también. Algún día coordinarás grupos con formatos instrumentales más amplios y deberás tener el conocimiento. Escucha y analiza música constantemente, prestando atención a decisiones tonales, melódicas y rítmicas. Comienza a experimentar en tus propios arreglos. Participa en clases o busca recursos online para aprender de otros músicos y recibir retroalimentación. El reconocimiento está en la capacidad de crear y la versatilidad. Reconoce y analiza tus errores para corregir y mejorar de manera constante. Si te gustó el contenido, dale me gusta y suscríbete para más contenido. Gracias.